Hola chicos, ¿cómo andan? Bienvenidos al ejercicio número 4, fórmula de definición de la pendiente de una recta. Completar la siguiente expresión y explicar su significado. Bueno, ya en el ejercicio número 3 empezamos a ver qué es esto de pendiente, alguna idea, hicimos tales valores, graficamos, qué pasaba cuando el número era mayor a 1, que si tenía más pendiente, menor a 1 un poco menos de pendiente, nada, como que empezamos a averiguar o a pensar esto, que es la pendiente, hablamos de algo de inclinación, bueno, ¿sí? Bueno, sí, se invito a repasar los ejercicios anteriores, ¿sí? Ahora vamos a dar una definición un poco más formal que nos va a servir, ¿sí? Bueno, m, que m doble más va a ser la pendiente, ¿sí? Va a ser igual a cuánto varía x, sobre cuánto varía y, eso se pone delta x sobre delta y, ¿sí? O sea, cuánto se mueve para la izquierda o para la derecha, o sea, x, x nos indica si se mueve para la izquierda o para la derecha, o delta y que nos indica cuánto se mueve para arriba o cuánto se mueve para abajo. Entonces, justamente eso es la pendiente, ¿no? Si la pendiente puede estar, se puede mover para la izquierda y para arriba, o para la derecha y para abajo, o para la derecha y para arriba, todas las combinaciones posibles, ¿sí? Entonces, m nos va a indicar cuánto se mueve a izquierda o a derecha, e i nos va a indicar hacia arriba y hacia abajo. ¿Se entiende eso? Fíjense que todas las rectas que nosotros hicimos hay una variación, o sea, se mueve para la derecha tanto y para arriba tanto, ¿sí? O para la izquierda tanto y para abajo tanto. Bueno, esto ya después lo vamos a ir estudiando mejor, ¿sí? Entonces, delta x sobre delta y es una variación, o sea, es x1 menos x0, dividido y1 menos y0. ¿Se entiende? O sea, un punto menos otro, y un punto de x final menos un punto inicial y un punto de y final menos otro inicial, ¿sí? Esto dividido nos va a dar la pendiente. Ya esto, chicos, tranquilos, lo vamos a trabajar. Por ahora que, ¿sí? De la fórmula es ¿Cuánto nos movemos a izquierda o a derecha sobre cuánto nos movemos hacia arriba y hacia abajo? Fíjense que si nosotros averiguamos eso, eso se va a cumplir para todos los movimientos de la x, y, bueno, esto se va a poder dibujar. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo acá al lado rápido, así se van con alguna idea. y es igual a 3 medios x, ¿sí? Esta es una función, ¿sí? Por lo tanto, m es igual a cuándo? 3 medios. ¿Sí? Bueno, 3 que nos indica que la función siempre se va a mover 3 hacia arriba, perdón, hacia la derecha, ¿no? ¿Por qué? Porque delta x, si delta es positivo y es 3, es que se va a mover 3 hacia la derecha. Y el 2, ¿qué nos va a indicar? Que se mueve hacia arriba. ¿Sí? Eso, quédense con esa idea, ¿sí? Fíjense, no tiene mucha complejidad. Vamos con otro ejemplo. Igual a un medio x, ¿sí? M igual cuánto? M igual a un medio, ¿no? Bueno, el 1 que nos indica que se mueve hacia la derecha, ¿no? Porque si delta x, o sea, la variación es positiva, significa que se va a mover 1 hacia la derecha. Y después, ¿qué más? Y 2 hacia arriba. Porque si la variación de y es positiva, significa que se va a mover hacia arriba. Vamos con otro. Igual menos 2 x. Bueno, m es igual a cuánto? A menos 2. Acuérdense que cualquier número tiene un 1 abajo, ¿no? Entonces, el menos 2 que nos indica que se va a mover hacia la izquierda, ¿no? Porque la variación en este caso es negativa. Entonces, no, la pendiente se va a mover ahora 2 hacia la izquierda, ¿sí? Y 1 hacia arriba. Bueno, entonces, esta es la idea, ¿sí? No se la compliquen mucho, pero para llevar un poco más a tierra, ¿qué es esto? Delta x sobre delta y, ¿sí? ¿Cuánto varía x sobre cuánto varía y? ¿Sí? Bueno, chicos, espero que ya se han entendido, ¿sí? Y bueno, después la definición, la pendiente de una recta expresa la inclinación. La inclinación, que esto ya es la que vamos a ver. De otro lado, sobre el eje x, ¿sí? Si está, ¿cuánto para arriba más o cuánto más parecido al eje x está, ¿sí? ¿Qué inclinación tiene la recta? Simplifiquemoslo. Bueno, acá está la fórmula de la definición. Esto lo vamos a ir trabajando muchísimo, así que tranquilos. Pero bueno, lo quería llevar lo más a tierra posible, que es esto de pendiente, ¿sí? Y bueno, va a tener un movimiento a izquierda o a derecha y va a tener un movimiento hacia arriba o hacia abajo. Bueno, chicos, bien, nos vemos ya en el próximo video.